pero vamos repasando a medida que vamos viendo las fotos. Ok, hoy igual lo que vamos a hacer es empezar a ver, a charlar un poco sobre las fotos que sacaron ustedes y eso es lo que decía, que si me queda, si puedo hacer una hora de eso y una hora y pico y dejarme un ratito para ver, para hablar de las ancalas de planos y seguir con retrato, genial. Si no, bueno, quedará para la próxima. En el banquito. Bueno, acá, esta foto la recibí por mí, la es tuya Ricardo, ¿no? Sí, es mía. ¿Cuándo la sacaste, Richard? No, hace bastante porque es mi abuela materna y ya falleció, lamentablemente. Pero fue una de las últimas fotos que le saqué y la llevo como recuerdo. Bueno, está muy linda la foto. ¿El blanco y negro fue natural o se lo hiciste vos, se lo cambiaste después? No, 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 natural. Natural. Bueno, acá tenemos un viendo retratito, el blanco y negro le da bastante potencia acá, por ahí en color no tendría por ahí esta fuerza, pero fíjense que bien está. ¿La cortaste o estaba así originalmente? No, la recorté, la recorté. Bien, el corte está muy bien, como verán, los ojos como siempre por arriba del medio, aunque no llegue a las tercias. Lo que hablamos la otra vez, un poco fondo simple, con texturas, la luz pareja y no falla, ¿no? Va bien. Mirá, además del personaje, realmente que es atractivo por las arrugas. Me gusta. Queda la composición muy linda ahí. Bien, el corte, ¿qué tenía? ¿Por qué le hiciste el corte? ¿Qué tenía? No, no, lo mismo, pero se ampliaba demasiado y estaba. Quiero decirles, quiero contarles también que en muchos casos elegí las fotos, por ahí me mandaron tres o cuatro o cinco fotos y elegí por ahí una buena y una mala, o una buena y una no tan buena, como para mostrar también lo que sí y lo que no. Así que hay de todo un poco, para que no se queden con... Che, yo también tenía otra, sí, hay un montón, pero... Bueno, foto de la gata, también. ¿Estás aquí de ahora? Estás aquí ahora, sí, es la mascota de mi nieta. Bueno, acá tenemos también una luz, va a ser una pareja, bastante pareja, con unas líneas que a mí me gustan, que son las escaleras y ahí es un lugar, y vos te agachaste para hacer la foto o estás, porque estás como a la altura del gasto. Sí, caché y después también recorté la foto. Eso está bien, podríamos por ahí poner más derecho los escalones, pero nos quedaría torcido acá, entonces por ahí está bien eso. Se nota cuando que... Fíjense también que cuando estamos a la altura de los animales o del retratado, ganamos fuerza también, porque si la hacemos, solemos tender a sacarla desde arriba y a veces no queda también lo mismo con las personas, salvo por alguna justificación. Entonces, bueno... Bueno, me gusta también que está el cuerpo entero, no está cortado, eso también está bien, salvo la cola acá, pero... A veces también cortamos por acá y queda... Bien. Ahí estamos correctos. Y esto no, esto además es una foto de una foto ya, ¿no? Porque esto tiene ya un reflejo de... Sí, desde una foto que le saqué a mi nieta cuando era chiquita. Ahora ya tiene 11 años. Esta foto de parte tiene flash muy fuerte, flash de la cámara seguramente, la luz no te ayuda demasiado. También un poco la usé como tratamos ahora de ir por otro lado para no encargar por el lado de los flashes y... Sí, la luz ahí no, probablemente no... Y ahí no te ayuda, esta luz no es la misma que la luz del estudio. No, pareja como las otras dos. Pero bueno, igual el encuadre va correcto. Muy bien, seguimos. Así le metí las patas. Muy bien, acá. Sí, mía. Gustavo. Gustavo. Muy bien. Con COVID a dos metros y la recorté. Con COVID, sacate la foto, ¿quién estaba con COVID? ¿Vos? Victoria. Nosotros estábamos vacunados, convivimos en el mismo lugar, a distancia. Bien. Entonces saqué de lejos la foto y la fui recortando. Acá hay algo bastante interesante. Son dos fotos, la A y la Z. Esta foto está acá con el foco, el foco probablemente acá atrás. Sí. Está como fuera de foco. No sé si vos lo notás también o lo notás. Sí, 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 están. Son unas margaritas que ocupaban todo como un foco. No, pero digo que el foco de la cámara se te foca y acá está perfecto. Me gustaría saber cómo te quedó esto. ¿Esto hiciste algún efecto vos? No pasa nada si lo hiciste. No, ahí puede ser por el Zoom. ¿Con qué cámara lo sacaste? Con el celular. ¿Y esto te lo hizo solo? Sí. Espectacular, muy bien. Fíjense, capaz que tenés un buen celular. En realidad lo importante es eso. Fíjense acá, lo que hablamos un poco la otra vez. Fíjense cómo queda fuera de foco todo esto. Sin preferir de campo se llama. Después ya lo vamos a ver, no se preocupen. Y cómo esto que está más cerca, se ve mucho más cerca, se tiene mucha más nitidez. Definido. Porque está más cerca. Esto está muy bueno. El corte está muy bien. La mirada con orientación allá también está muy bien. Y fíjense cómo gana importancia cuando el foco está bien clavado acá y el fondo está diferenciado. Y fíjense acá cómo se empasta todo. Acá tenemos todo empastado. Como el fondo casi se ve, incluso el foco antes que... Tiene más preponderancia el foco ahí, que acá se le ve más no sé por qué. Y acá está bien bien marcado y se nota la diferencia. Además, es un buen gesto. Este fondo fuera de foco es todo en esta foto, porque le hace ganar importancia al sujeto. ¿Se nota, Gus? ¿Lo ves bien vos? Sí, sí, sí. Lo que sí saqué un montón de fotos. Sí, te vi algunas, pero elegí estas porque esta fue la que más me gustó. No, no, saqué más que las que te mandé. Ah, ok, ok. Pero bueno, está bueno tener en cuenta acá que si vemos que la foto no está en foco, la borramos y chau, buscamos una que esté bien yendo. Porque en un retrato, clavarlo en los ojos, en la mirada, es fundamental. Buenísimo. Seguimos. Esta es mía, José Luis. Bueno, José Luis, seguro que no la hiciste hace poco esto, ¿no? Tiene un año y pico. Claro, me imagino que... Antes de la pandemia, fue. Estuvieron sacando también, me gustaría, los que puedan, acuérdense de sacar también ahora, los que puedan, ahora en la casa, familia, amigos, los que se pueda, bienvenido sea para no agarrar las fotos viejas. Esta la saqué yo con una cámara mía. Esa es mi esposa, en el Torcuato Tazo estaba. ¿Con una cámara Reflex? Con una Reflex, una Nikon 3100. Bien, bien, bien. La sacaste sin flash, ¿verdad? Sí, sí, con la luz de escenario, nada más. Con la luz de escenario, acá vemos la luz de escenario, el violeta de la luz de escenario, la otra luz que da por delante. Está como, sigue como levemente, no sé si es levemente movida, porque seguramente por la poca luz se habrá sacado con velocidad baja, pero no importa, lo vamos a ver más adelante. Puede ser, lo que pasa es que iba sacando distintas fotos a medida que iba transcurriendo. Bien, ¿y el encuadre natural es este o le hiciste un corte de algo? Le hice un poquito un corte. ¿A dónde? A la izquierda de la foto hay un bandioneonista que estaba tocando sentado, a la altura del codo de ella más o menos se veía. Bien, el aire está muy bien, la mirada siempre en los tercios, por ahí te sobra un poco acá arriba, pero no pasa nada. Lo que pasa es que como era de cintura para abajo, también no quise recortar mucho para arriba. Sí, por ahí si no te queda más cuadrada o más... Pero no nos preocupemos tanto por el formato, no usemos formato cuadrado, salvo que lo amerite. Cuadrado, cuadrado, salvo que lo amerite. Pero bueno, bien, va la orientación de la mirada bien, las luces son lindas. Bien, y acá tenemos una combinación. Esa también es mía, es mi hija que falleció hace un año. Y la saqué en la parte de atrás del auto. O sea, yo desde adelante... Se nota, se nota. Ahí está el problema. Tenemos acá una luz muy linda, como verán, la luz ambiente del auto, de la ventana. Siempre es muy efectiva. Como verán, luz de día, mirá. Acá, no sé si alcanzan a ver... Alcanzan a ver por acá esta lucecita que le entra de la otra ventana, muy linda también. Claro, de la ventanilla trasera, me parece que es. Súper envolvente. Lo que no te ayuda acá es, claro, todo esto. El auto, la luz. No hay como una luz pareja linda, no la querís de hoy, sino una luz que queda viniendo no del sol, no del sol directo, sino del aire que siempre. Lo vimos con ventanas también, así que muy bien. Bien, eso, combinación, por ahí es linda la luz y no es linda el fondo. Muy bien, acá, también su boca es su linda. Mi amor, es mi nieta. Amira. Sí. Muy bien, Amira. ¿Esta foto la hiciste ahora especialmente o la tenía? Sí, sí, sí. Había no estado despeinada. Ojo, no sé quién está abierto con el mic, por favor, así la puedes escuchar a Amira. Sí, es mi nieta que se pone la, es una almohada que pongo los pies, un triángulo, y ella se la pone de cara con un broche. La recorté un poquito porque se veía, y es mi nieto, su hermanito. Es que yo había hecho un corte acá, mira, porque a mí me gusta mucho esto, como todo este naranja, con esto, está un poquito movida igual, atentos y acuérdense, yo creo que con el celular, cualquier cosa, juntamos las manos, la apoyamos con los codos en nuestras costillas, para apoyarnos más, ¿sí? Ahí, para que no tiembla, acá está un poquito, si lo vemos acá está un poquito borrosa por el movimiento, levemente. Y fijate que acá, por ahí, lo mismo que antes, ponerte a la altura, bajarte un poco para que no quede de arriba hacia abajo y tenerte que evitar esto, mirá, estas líneas que se te caen ahí, que por ahí no nos aportan. Ah, ya entendí, el placar y la puerta, sí. Claro, sobre todo acá tenemos una línea muy fuerte en diagonal, como caído, entonces si vos te bajás un poco y vas a la altura de él, en todo caso, si no la vamos a poder evitar, si no la vamos a poder evitar, nos va a quedar más recta, y nos va a acompañar un poco más, así no, se nos cae mucho. Me gustó eso de poner los brazos, no lo había pensado. Sí, para apoyar y que sabemos si no nos mueve para evitar el movimiento. Y otra cosa que me dio ganas, esta vestimenta y esto, me dio ganas, yo lo hice el corte pero no me quedó, pero por ahí, ahora sí, si lo hacemos derecho, o de otra manera, me dio ganas de hacer un corte como mucho más cercano, es decir, la cara entera con un poco de esto y nada más. Creo que me hubiera quedado, incluso si esto lo tapa acá arriba, me dio como esas ganas, es decir, uy, qué ganas de meterme lo más adentro posible y que sea solo la cara con esto y hasta acá. Como la cara muy fuerte con esto que lo envuelve, ¿no? Ayer cumplió tres años, Clara. Tres añitos cumplió. Sí, tres añitos cumplió. Muy bien, y acá también es tuya o no? Ese es su hermanito, para mí. Bien, acá tenemos un retrato muy lindo, el hermanito muy lindo, pero tengamos en cuenta para las próximas, por ejemplo, o sacar esto, o sacar estas cosas, o ubicarlo, a ver con, no sé, si me voy a conectar la pared gris por ahí, acá atrás, contra la pared para allá, podemos probar también. Por ahí tenemos, para la próxima, ir eliminando algunas cosas. Para que se destaque por ahí un poco más, igual es hermoso. Igual te cuento, profe, es difícil, porque el hijo justo no quiere que le saques fotos y yo no tengo a quién, o sea, yo o el perro de ellos. Me imagino, me imagino que... Como pude. Pero sí, la próxima voy a tener en cuenta eso. No, 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 si, mientras se pueda, lo que no se puede, no se puede, pero son cosas para tener en cuenta. Imagino que se mueven, pero bueno. Bebé pandémico, nació en la pandemia. Claro, es verdad. Lo vi como a los dos meses recién. Pobre. Sí, mi amor. Pero bien, igual la mirada bien, en tres cuartos. Muy bien, muy bien. ¿Y esta también? Sí. ¿Esta también? ¿Tú ya miran? No, 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 no es mía. No, es mía. Es mía. Sí, ¿qué tal? Es mi nieta. Bien, me gusta el fondo ahí, de colores. Esa es en Quilmes. Bueno, acá funciona, ¿eh? Funciona un fondo, perdón. Es de mi nieto. Un fondo completo, de colores, con una remera blanca, ahí contrasta bien, ¿lo ven? Queda bien, queda bien resaltada. No sé si está movida o en foco o... No, sé qué pasa, vos me la mandaste desde un celular, ¿no? Entonces yo la recorté para... Sí, sí, del celular. El recortar se ve así, pero bueno. Bueno, el fondo este que lo buscaste vos. Es este en Quilmes, un museo que hay con vidrios. Bien. Vidrios, espejitos, pero quedó así. Bien, me gusta porque no sé si naturalmente fue así o la tuviste que recortar, pero ya vino así y está bueno. Bueno, el fondo completo, el fondo completo del color, no nos distrae, queda bien destacada la personita y acá no, acá se te hizo más lío, acá se te hizo un poco con este corte. La corté, esta la corté un poquito también. ¿Cómo era? ¿Qué le cortaste? De los costados, porque mi nieto estaba en la pileta y yo le saqué de encima. Claro, lo que pasa es que acá el corte de este brazo, este brazo te queda como mutilado más que cortado, queda como muy... Lo que pasa es que no tenía, mis hijas no se querían dejar sacar fotos, no, 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 y no tenía quien y con esto de la pandemia, como dicen los compañeros, no es fácil. Entiendo, entiendo, no importa, no se preocupen acá, no importa en justificarse, no hay problema con eso, estamos viendo qué cosas podemos hacer o podríamos... Claro, sí, por eso quise mandar algo, viste. Acá tengamos en cuenta que es un corte muy grande, sobre todo a la mitad, o sea, o lo cortamos, yo también hice un corte yo, pero no me quedó, que era por acá, ponele y para sacarle esta parte del brazo que queda como muy cortado de un lado del otro, sí. Ajá. Muy bien, acá. Yo, Luisa. Luisa, ¿cómo estás, Luisa? Luisa, el fondo, me gusta el fondo, ¿qué pensás que pasó acá? ¿Cómo? ¿En la segunda foto? Sí, ¿qué pensás que pasó acá? En realidad en las dos, pero sobre todo acá. ¿Hay algo que te haga ruido? ¿Qué digas? El tronco. O sea, el tronco acá parece como que lo estuviera aplastando incluso, porque él está como encima como medio agachado, no sé si vos lo viste o lo quisiste hacer a propósito, o no te diste cuenta y lo ves ahora. No, no le presté atención al tronco, miré que el fondo era sencillo. Ok, bien, el fondo está bien, es sencillo, pero justo encima le queda como, fíjate, como que le queda, como que se está agachando para que no le aplaste. Acá también, por ahí un poco menos, acá se nota un poco menos porque toda esta parte no está, la de arriba. La luz está muy bien, la luz está parejita, está bueno, mirá cómo le quedan los ojos. ¿Le queda marcado? ¿Tenemos parejo? ¿Qué luz tenemos ahí, Luisa? Después vamos a ver luces igual, ¿eh? El único que se prestó que le sacara la foto, el jardinero. El jardinero. ¿Y qué luz tenías ahí? ¿Luz del patio que te vino de arriba? Tardecita, era la tardecita. Bien, la luz acá tenemos bastante pareja, está por lo menos para la cara. Y bueno, acá sí, esto, tener cuidado cuando vemos los fondos, se acuerdan de estar atentos, porque acá nos marcan muy fuertes, como que nos vienen así como para aplastar. Muy bien. Y no acordemos de la nariz, en lo posible ahí, sobre todo si no tiene una nariz muy privilegiada, dentro de la cara, ¿eh? Acuérdense, siempre que puedan, hasta que podamos manejarlo por ahí. Un poco mejor la nariz, dentro del cuadro, allá de la cara, en lo posible. Muy bien, muy bien. Seguimos por aquí. Luisa, ¿ahí está? Esta es mía. Esta es mía. Lucía. Sí. María Lucia, contame un poco. Y bueno, acá los agarré el domingo porque vinieron justo y dije, bueno, les saco. Pero bueno, se movía para acá, para allá, les saqué unas cuantas. Y bueno, no sé, salió así. Acá tenemos una linda luz también, no sé de dónde viene. ¿Qué será? El patio, no, es luz natural. Sí. Bueno, acá lo único, fijate que te sobra por ahí mucho arriba. Sí. Porque no tenemos por ahí, como por qué justificar que tenemos tanto aire arriba. Yo, Lástica, no me di cuenta de cortarla. Algunas las corté, otras no. Por ahí, cortándole apenas para donde termina la cabeza va bien. Y te quedó por ahí muy centrado. Probaste por ahí, a ver, decimos, le dejo más aire para un lado, más para el otro. ¿Acordás de la dirección de la mirada? Sí, sí, sí. Por ahí dejar de menos acá y menos acá. Claro, sí. Sí, lo que pasa es que uno como se iba moviendo, fui sacando, saqué unas cuantas y dije, bueno, no sé. Bueno, igual, sí, se nota que él, te dijo, pozo, pero rápido, te dijo. Sí, sí, no, no sabés lo que fue. Está bien, la nariz está adentro, está bien, la orientación y la luz está bien. Acá no te queda el tema de los tercios, eso. No me queda, sí, sí, yo me di cuenta. Tercios y dirección de la mirada, ¿eh? Por ahí más arriba ganan importancia, lástima, no me di cuenta de cortarla. Y acá, bueno, ya no, ahí ya te queda como ahí por ahí muy, un poco movida. Sí, la otra, sí, sí, porque ya te digo, viste, le fui sacando, quería que me mirara, quería que, bueno, pero él hacía lo que quería y digo, bueno, le salí sacando. No se preocupen, no se preocupen, me imagino. Y esto sí. Esta también, esta también se la saqué. Bueno, acá está, acá está más linda. También, por ahí tenés esa tendencia, fíjate, Lucía, para las próximas tenemos la tendencia central, de pronto en el medio. Sí. Por ahí, te acordás que si está en el medio, mirando hacia adelante, por ahí, es un poco más justificado. Si no, por ahí le podemos sacar un poco acá yo. Un poco de este lado, sí, yo no la quise recortar a propósito para, bueno. Un poco, un poco. Tampoco, tampoco tiene que estar tan en el tercio, pero por ahí cortándolo un poco acá, vas a ver que ya nada más en importancia. Sí, sí. No sé por qué está más atractiva, está más dentro del, está en foco, está dentro del cuadro. Sí. Bueno, nada de eso, tratar de no tirar a centrar todo, por ahí. Está bien, está bien, sí, sí. Muy bien, seguimos. Esta es mía. Superman, Hilda. Bueno, acá por ahí también, Hilda, si se puede, no sé cómo venís para sentarte y agacharte a su altura. Siempre. Sí, lo que me faltó fue ponerle, como decís vos, agacharme para estar a la altura de él. Porque va a ganar mucho, va a ganar como importancia, no sé cuál es, importancia entre comillas, ¿no? Digamos, por ahí poniéndonos a su altura, salvo que abajo tenga, no sé, bueno, como las que vimos, alguna del agua, que está saliendo del agua, no las que vimos antes, sino una que esté mirando hacia arriba, no me acuerdo si fuera este grupo o en otra, que saliendo del agua por ahí, este... Acá, cuando veamos el tema de la luz también, acá ves, esta tiene mucha luz, yo no sé si en algún momento lo hablamos acá, el tema del automático. Cuando la cámara está en automático, dice, bueno, la gran mayoría de la foto, la mayor parte de la foto es oscura, ¿ven? Te dice, hasta acá. Entonces la cámara automática que dice, ah, no, acá la mayoría es oscura, vamos a levantar la luz. Y cuando levanta la luz, esta parte que ya está como muy iluminada, te queda muy quemada. Pero son cosas que vamos a ver, no se preocupen más adelante, ya con el otro grupo la terminamos de ver ahora, ya muy sobre el final, no se preocupen. Claro, el otro error es que le corté un piecito. Bueno, sí, es verdad, también, por ahí hay que sacarla en la horizontal, probar, no importa, probar la sonrisa, 10 puntos, está bien igual. No es fácil lograr que se quede sentado. No, 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 me imagino, me imagino, completamente sé que está en una ardua tarea, lo sé, créanme que lo sé. Créanme. Exactamente. Acá me parece muy interesante la composición, digamos, los tercios, lo que no te ayuda es la luz acá, obviamente. Mirá acá, qué luces. Mirá, es este pompón que te queda de alguna luz por ahí. Muchos recortes. Los ojos oscuros, sí. Me gusta el pelo, me gusta cómo estaba puesta la modelo, no sé, o quién es tú. Es mi hija. Me gusta el negro, mirá, esta línea de forma de los negros, con esto está bueno, pero bueno, claro, no te ayuda por ahí el fondo. Por ahí esto mismo, con un fondo blanco o con otra luz, fíjate cómo te queda acá la sombra esta, ve, parece como un moretón. Claro, sí, le faltó luz ahí. La luz esa, ahí no te ayuda. Yo la soledad, porque no me gusta la luz de lámparas, yo creo que siempre dije de la cocina, de lámparas, algunas pueden andar más o menos bien, las lámparas. Claro, no se puede quitar de ahí. Gracias, Hilda, muy bien, seguimos. ¿Quién dijo? ¿Cecilia? Estas son mías, son mías, son mías. Cecilia, no, ¿quién? ¿María, Estela? No, Estela, Estela, sí. Estela, Estela, ahí está. Sí, los agarré, los agarré en el campo ahora estos días y les pude sacar ahí. ¿A qué hora está sacado esta, Estela? Esta está a las 2 de la tarde, más o menos. Bien, acordémonos dentro de lo posible, si no lo dije, lo repito porque ya no me acuerdo si fue en este grupo o en el otro. Evitemos dentro de lo posible, yo ya sé, por ahí vos estabas esa hora y después se fue, o sea que no hay problema. Pero siempre que lo posible evitemos las horas. Acá la luz, perdón, perdón, vuelvo para acá, ahí está. Acá la luz te vuelve, la luz te viene muy de arriba, en realidad, aunque te ayuda un poco, te venga un poco de atrás, por eso tenés, ahí tenés la suerte de que no tenés grandes sombras acá, porque no está arriba, arriba, hacia adelante, sino que está más de acá, de por acá. Por eso vemos la sombra acá abajo, ¿sí? Igual está bien la mirada acá dentro del cuadro. ¿Y por qué elegiste ese fondo? Porque era, es un molino, era un silo, un silo digo, y bueno, en el campo, y me gustó ese fondo, así. Buscaba un fondo simple. Simple, sí. ¿Está? ¿Y esta otra? Y esa también, acá en la estación de ferrocarril. ¿Esta la recortaste, no? También a la... Esa la recorté, sí, sí. La recorté porque había mucho, muchas cosas así alrededor, digamos, de la estación. Mucha información. Esta no puede haber estado sacada a las 2 de la tarde. Claro. Esta puede haber estado sacada más tarde. No, no, más tarde. Más tarde. Es más tarde, sí. Bueno, acá la luz te ayuda. Sí, es así. Es como marca la fileta. La luz que viene de ahí. Por ahí se nota mucho el recorte. Me gustaría ver, bueno, a ver qué más... ¿Te distraía mucho lo que había alrededor de si vos? Claro, claro, porque había un vagón viejo y no sé, había otras cosas más. Bueno, también podés aprovechar, si tenés un vagón viejo y un molino, si tenés un vagón viejo y un molino, podés aprovechar para hacer un retrato, que ya lo vamos a ver, el retrato ambientado. Alguna vez lo hablamos, el de ver con... Mostrarnos, ok, retrato con el lugar. Entonces por ahí puede estar bueno también, si el lugar es... Hay que aprovechar. Sí, sí, sí. Sí, me gusta ese lugar para sacar fotos, sí, me gusta. Ok, bueno, aprovechalo entonces, si tenemos un lugar muy lindo, tipo campestre, aprovechémoslo para que se vea, que se vea alrededor del campo, que se vea en vez de... Sí, tengo varias, tengo varias. Tengo, saqué de unos caballos, de unas palomas. Ok, bueno, por ahí el retrato de las nenas o del nene, podemos hacerlo, el retrato con... Que se vea dónde están, que está bueno también. Gracias, Estela. Muy bien, seguimos. Gracias. Tenemos algo como un campo... Nosotros vimos todos los retratos hasta ahora, pero ya lo vamos a seguir viendo igual ahora. El retrato ambientado, donde se ve bien el ambiente y demás. Acá este, ¿está? Cecilia. Voy Cecilia, voy con vos. Ahí está Cecilia. Bueno, acá también tenemos el yin y el yang. Tenemos una que tiene, que está bastante bien. Miren que tiene una sonrisa, ojos en tercios, buen gesto. Mi sobrina. Bastante parejo de luz, con mirada hacia donde va. Me gusta, me gusta en general... La recorté, ¿eh? La recorté. ¿Dónde recortaste? Y la recorté porque detrás de la cabecita de Natalia, o al costado, mejor dicho, se veía un aire acondicionado. Ok, hiciste bien entonces en recortarla. Hiciste bien, pero acá está bastante bien. Fíjense que linda la luz, se ve acá el reflejito en los ojos, que siempre ayuda. Linda sonrisa, linda pose natural también. Inclinación, me gusta. Y esta, bueno, es todo lo contrario. Me la olvidaba porque está... No sé por qué, pero te quedó tan borrosa. Sí, está movida. Me gustó, la puse porque me gustó, el gesto que tiene. Esa es mi hija, por el gesto, por la sonrisa. Y es en el mismo lugar, que es un árbol muy grande y está hecho un macetero alrededor con todos esos malvones. Hermoso. La luz se ve pareja, pero no la podemos analizar mucho porque no podemos ver si está muy atrás de él. Sí, está movida. Está muy borrosa. La saqué más que nada porque me gustó la imagen, pero se nota borrosa, no está como la otra. Bárbaro. Muy bien. Avanzamos acá. Esa es mía, digo, Roque. Roque. Mirá, Roque, te hice un pequeño corte ahí. Ahí, ahí. Para que le sobra... Al no tener mucha información acá arriba, no tiene sentido. Es una pared de fondo, viste. Claro, no tiene sentido dejarle tanto ahí y tanto atrás. Entonces le dejamos los tercios más o menos para que tenga un poco más de relevancia. Me queda como un poco abajo acá. Cuando queda tan abajo es como que la minimizamos de alguna manera. ¿Qué luces? De artificial. Luz de cocina. Luz de la cocina, ok. Acá te acordás que hablamos la otra vez también, cuando tenemos algún fondo tan simple, tan claro, así por ahí contrastar, ¿eh? Remera, viste, acá se te empasta un poco. No se distingue mucho. Remera negra o, bueno, algo más. O puede estar agarrando algo también, si quiere alguna acción, tomando algo. Apenas la pude agarrar para sacarle la foto. Me costó, me costó. No hablo más, tenés razón. Y acá lo mismo, mirá. Ojo, ojo con esto. No confundamos también una pared o algo así con una foto que parece acá de preso. Ahí parece, viste, igual lo mismo acá. Te corté, ¿ves? Mirá. Corto lo que le sobra un poco de arriba y de costado de atrás. Ahí queda un poco más equilibrada. Por el tema de los tercios. Fijate que acá los tercios se te van mucho. Sí, tenía que haberla subida un poquito más arriba. Claro, no tenemos mucha información acá arriba. Perfecto. Y bueno, fijate también el tema de la luz. Y bueno, yo sé, igual hacemos lo que podemos con las poses, si le pedimos que haga algo, ya es mucho. Pero bueno, vamos a avanzar. Primero hay que conocer estos encuadres para las próximas ya empezar a ver si podemos componer con algo más. Claro, y corrigiéndolo, de paso. Y acá también, acá ya te quedó movida. Sí. ¿Y qué luz era esta? Esa no, esa es la luz solar, del sol. Bien, por ahí. Por ahí si vos te pones más para el lado de la ventana, podemos... Eso sí. Igual, bueno, te quedó movida. Muy movida, sí. Seguimos acá. Mar del Plata, La Feliz. No sé si estamos por acá. ¿Estamos por acá? Si no, seguimos. Bueno, seguimos. Vamos por aquí. ¿No? No veo a nadie. Entonces, bueno, acá le hice un corte también, como ven. Acá arriba, por ahí sobra siempre. Fíjense cómo cambia. Sirve como ejemplo. Fíjense cómo cambia también el peso del entrevistado, del retrato, cuando está acá o acá, ¿no? La diferencia, ¿la ven? Se nota cuando de ahí le sobra, si no de arriba. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Perfecto. Estamos. Ahí está. ¿Me escuchan ustedes o me perdieron? Sí, sí, digo, te escucho. Sí, sí, te escuchamos. Ok. Esa es mía. Te estamos escuchando. Sí. Sí. Hola. Yo no oigo nada ahora. No, no se escucha. Ahora sí. Lo perdimos a Diego. Ahora lo perdimos. Ahora sí. Bien, ¿no? Ya no nos bancás más. Está bien. No es necesario que te vayas. Olé, Diego. Olé, Diego. Olé, Diego. Diego, te perdonamos por mí. Yo los veo, pero no los escucho. ¿Me escuchan alguien que me conteste? Sí, te escuchamos. Eso no es ese propósito, para no escucharnos. Ahí está. No, no, ahí volví. Parece que en algún momento se habrá ido, porque ahí volví a recuperar. Ok. ¿Quién me dijo que era esta? Sí, Andrea. Andrea, dale. Bueno, Andrea, yo te hice un cortecito acá. Un corte para que gane un poco más de fuerza también. Sí. Y sacar un poco por ahí la pileta. Lindo el perro ahí. Me quedo, estoy buscando a ti. Ahí está, Andrea. Fijate también cómo por ahí gana más fuerza ahí, aunque perdemos un poco la pile, pero creo que para el retrato no le aporta tanto la pileta, sino que queda mejor ahí el solo. Al no haber información acá y la pileta tan iluminada atrás me distrae un poco y capaz que con ese corte nos queda un poco pegado contra este borde. Por ahí le podría agarrar incluso yo también un poquito más. Lo aporté capaz demasiado. Pero bueno, también tuviste problema para retratar. La luz está bastante bien acá, esta pareja. Sí, 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 sí. No me diga que se te resistió para... No, 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 lo agarré ahí de casualidad, va. Bien, y acá por ahí está divino, la cara todo, pero el corte me queda raro con esto. Por ahí, otro lugar, quedó como ahí cortado a la mitad. Tratemos, en lo posible, de no hacerle tanto corte ahí. O si no, vamos directo a la cara. Si podemos, vamos directo a la cara, que está buena. O ver con qué otra cosa componemos. O como vimos antes con el gato, componer todo con los escalones enteros y que quede entero a lo ancho. Para que quedó por ahí medio raro el corte, ¿sí? Está, sí, sí, sí. Y aquí también sos vos. Sí. Bien, acá también tenemos una luz pareja. Acá yo le había hecho un corte también porque te quedó por ahí muy en el centro. Y al cortar un poco de arriba, te quedaba un poco más, como los que vimos antes, de más cerca de los tercios. Sí, 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 sí. Por ahí lo que habíamos hablado también la otra vez es que cuando tenemos un fondo tan pegado, no logramos eso que vimos antes, que era el tema de distanciar el fondo. Entonces, si vos tenés mucho verde ahí, por ahí despegándolo un poco. Más separado. Claro, más separado el fondo, nos queda un poco más fuera de foco el fondo y queda con más importancia a él. Sí. Eso que lo vimos antes con la foto que vimos antes. Sí. Sí, sí, sí. Genial. Acá, seguimos con los perros. Quiero, me encanta este perro. Quiero este perro. Sí, aquí nos agarramos ahora. Soy Mabel. Mabel, Mabel, te busco. ¿Estás con cámara o sin cámara? Estoy con cámara. Ya te busco, Mabel, ya te busco. Aparece como Mabel. Ahí está, Mabel, dale. Bueno, Mabel. No le pude meter la nariz adentro de la cara, eh. No, no, eso es imposible. Porque es la nariz que tiene. Eso es imposible. Acá lo que está muy lindo es la luz también. La luz, fíjense. Fíjense qué fuerte. Parejo. Están los ojos del perro. Claro. La luz que viene de este lado. No sé si tenés, seguramente, acá está bajo techo y te viene seguramente de acá arriba, de acá al costado, o algo así. Viene del costado con un reflejo de una pared blanca. De este lado. De este lado. Acá la vemos, la pared, eh. Sí, ahí está la pared. Eso nos va a ayudar mucho. Acá también, bueno, no, ya no. Acá está, es una luz muy linda que queda de la resolana del sol. Está muy bien. Y acá también, ¿eh? Esto abajo. Ayuda, si hubiera quedado mucho más acá, en el medio hubiera quedado feo. ¿Sí? Acá estamos bien a la altura, o cerca de la altura de los ojos del perro. También ayuda. Fíjense que si la foto la saca de arriba hacia abajo, no queda igual. ¿Eh? No hubiera quedado igual ni siquiera esta recta. Entonces, al estar medianamente a la altura del perro, estas líneas quedan recas, y la mirada del perro también queda pareja, ¿sí? Van a verse generalmente a la altura. Van a ver que los retratos, salgo de moderos o por alguna otra razón, van a la altura de los ojos, en general. Y esta también. Esta es mía también. Sí, también, también. Allá acá ya tenemos una luz del sol, pero no es el sol directo, ¿no? O sí, o es la resonada del sol. Este es el sol del atardecer de frente a él. Bien. También prueba de sacarlo un poco de la pared, a ver qué pasa, de alejarlo un poco, a ver si la pared se ve un poco más. Igual, ya de por sí, se ve como más fuera de foco la pared acá. Debe ser por el celular, o la cámara, no sé con qué está sacado. Lo saqué con el celular. Acá tu celular te ayuda, de ser un celular bueno, y te hace el foco acá, y enseguida ya te empieza a despejar el fondo acá. Por ahí si le parece la pared un poco más alejado, mejor todavía, ¿sí? Sí. Muy bien, acá. Acá, esa es mía, Enrique. Enrique, empezamos de mejor a mayor a menor acá. Esta la sacaste ahora, es vieja, ¿qué onda? No, la sacamos ahora, la saqué en la playa. Atrás se ve, es una carpa playera. Ah, ok, ok. Bueno, acá está bastante pareja la luz, me gusta. Linda luz. Sí, a la tardecita. No entramos a ver tan a fondo, yo no me acuerdo si vimos tanto ya la luz o no, pero con ustedes. No, no vimos luz. ¿No vimos luz? No. Ok, ok. Bueno, muy bien, ya lo tengo agendado ahí para las próximas clases. Bueno, acá tenemos la luz pareja, muy linda. Bien, ojos en tercio, mirá hacia ahí. ¿Qué teníamos? Un poquito más para acá, ¿no te quedaba algo, un poquito más de aire? Sí, había un borde de la carpa y algunos objetos que estaban adentro, no quedaban muy bien, cambiaban el color de fondo. Bárbaro, bárbaro, no hay problema. Acá te pasó lo mismo, estas luces te quedaron como muy altas, porque por ahí la cámara te dice, acá hay mucha sombra y empieza a levantar, y acá te queda como muy quemado, ¿sí? Y además te queda como un cuadrado, esto es tratar de evitarlo, ¿sí? Tenemos por ahí toda una luz pareja y un cuadrado de solazo en lo posible, esto hay que evitarlo, ¿sí? O vamos todo para allá, o vamos todo para otro lado, hasta que sepamos usar otras luces que nos vienen de atrás y nos den otra vez. Otras siluetas, ¿eh? Pero ahí nos queda, ¿viste? Muy marcado este cuadrado. Ajá. Bien. Muy bien. Alguien, acá tenemos a alguien que quiso posar. Por fin alguien que, salvo que le hayan robado esta foto, alguien que quiso posar. No, esa soy yo, es mi hijo, es mi hijo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ana. Ana, ahí te ves. A mí me encantó. Muy bien, Ana, sí, a mí también, me gusta mucho, por fin alguien que quiso. Ah, bueno, porque no... Es difícil. No sé lo que me costó convencerlo, pero bueno. No, no, es muy difícil lograr. Bueno, y está muy bien, además, muy bien, me gusta el corte. Fíjense que tiene mucha fuerza este corte. Acá me quedo con ganas de ver entera esta pera, Sí, la pera, me faltó la pera, pero no quiso sacarse más fotos. No solo la pera, Ana, sino que también este semicírculo, ya lo vamos a dar después también, pero este semicírculo de la remera negra, con este semicírculo de arriba, te queda, si lo llegamos a ver, te hace una composición muy linda. Es decir, que abajo tendríamos un semicírculo negro, y acá también, y hacen un equilibrio muy lindo. Sí, para la... Está bueno eso. La foto es así, yo no la corté. Salió así, mira, me la mandé. Si pudiera hacerlo entero, digo... Y lo convenzo. Nos ayuda mucho. No, no, no importa, para las próximas que haga. ¿Cuál sería, perdón, cuál sería la solución en este caso? ¿Apartarte un poco para tomarlo un poco más lejos? Sí, un mínimo, no mucho más. No, no, no mucho más. Que la fuerza la tiene en la mirada. ¿Cómo? Que la fuerza se la ve en los ojos. Sí, total, totalmente, sí, eso seguro, eso queda ahí. Además está muy bien posado, y me gusta mucho el corte. Digo que este semicírculo negro, que si lo vemos entero, yo por ahí lo vamos a ver en otras fotos, seguramente que tengo, o cuando vemos más adelante. Nos ayuda mucho a hacer un semicírculo por abajo y otro semicírculo por arriba. Y negro los dos en este caso. Así que hubiera dado más fuerza. No importa, no tiene por qué saberlo, Ana, esto, ni por las tapas. Es un tip más que les agrego para... Claro, profe, y el sombrero también entero sería en esta parte. No, 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 no. No, no, no. El sombrero podría estar también, pero la verdad que acá queda muy bien así. No, no, no me refería a la parte de arriba, sino al costado. ¿A esto? Sí, a la de este lado. Si tenemos la oportunidad. No la foto, pero ahora escuchamos que vos. Si tenemos la oportunidad de que nos pose, y todo eso sí. Si tenemos la oportunidad de que nos pose, y tenemos la tranquilidad, y todo eso sí, podremos hacer lo entero, no hay ningún problema también. Probablemente nos compone ya de manera equilibrada. Pero bueno, la verdad que nada, que quedó muy bien. Acá esta luz, ¿qué es? Es la luz que venía de un costado, luz natural. Luz natural, sí, es la luz más fuerte del sol. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Bueno, ok, seguimos. Acá, fíjate que acá ya, este es el semicírculo que yo te hablaba, mirá. Claro, y ahí la hice cuando estaba anocheciendo. Ok, este semicírculo... Lo enganché otra vez. Imagínate, ese semicírculo acá, le da más fuerza con este de acá. Eso es lo que quería decir. Bueno, acá lo que no te ayuda es la luz, aunque también... No, ya está oscuro. Y acá el corte era por acá. Sí. Ahí el corte era por acá. Porque ya te queda muy oscuro ahí, no te suma mucho. Sí, se fue oscuro. La mandé, pero era muy oscuro. ¿Pero vas, sabés cortar vos ahí y hacer un corte de la foto? ¿Podés hacerlo en la compu? Sí, si se encuentre... Depende de dónde... Esta la saqué con máquina. Bueno, corté. Con el celular los corto. Corté acá y mandámela al mail. Cortá acá. Dale. Mirala. Primero a ver qué te parece. A vos y mandame. Dale. Y acá esta la elegí por dos o tres razones. Tiene algo muy bueno y un par de cosas que no están bien. Te queda como... A ver, demasiado aire para este lado. Por ahí esta foto te pide cortarlo. Probálo con la mano ahora, ahí en cámara. Probá de cortarle de acá. Dos dedos. No, no. Probá a cortar de acá para allá todo. Es decir, que te quede vertical. ¿Sí? Ah, sí, sí. Es decir, taparle casi la mitad de la foto. Es decir, la mitad para allá, tápenla. Si quieren pueden hacer lo que quieran conmigo. Sí. De acá para allá lo tapen. Tenés razón. Le va a quedar vertical. Y un poquitín más de aire acá me queda. Me quedé un mínimo una parte de un hombro. No sé si es que te molestaba algo o lo cortaste porque sí. No, quería que saliera con la mirada hacia este lado, pero me quedó demasiado. Pero ya no la corté. La iba a cortar, pero tenía miedo. No, no quise cortarle el hombro, en realidad. Quería que me entrara la mirada y el verde, pero no tanto verde. Un poquito más de acá y bastante menos de este lado. Igual te queda con la dirección de la mirada. Y acá te ayudó algo, que es el sol. Esto se suele usar mucho. Sí, me gustó. No sé si tan así, pero a la hora de iluminar, a veces se suele usar mucho, que es iluminar un lado y que quede una especie de triángulo del otro lado. Pero bueno, igual está bueno. Bueno, fíjense la diferencia al hacer una foto fuera de los mediodías o de las horas pico y como una foto, esto debe estar hecha a 6, 7 de la tarde o a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, debe ser a la tarde, ¿no? Esto no me acuerdo. Fue en tres momentos diferentes que lo enganché. Y bueno, esto fue a la tarde. Entonces fíjense la diferencia. Sí, 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 esto fue un día a la tarde. El otro fue el del sombrero de día, este era el anochecer, y la otra era cerca del mediodía. Este era la tarde. Ok, no, esto igual no tiene. Y esta luz es la luz de la tardecita, fíjense cómo cambia. Bueno, pero me van a seguir, así podemos ver a la luz. Gracias. Acá. Bueno, Noe, sos vos, no te escucho, sos vos, Noe. A ver si la podemos desmutear. No te escuchamos, no te escuchamos. A ver, ahora. No. ¿Se escucha? Ahora sí, Noe. Ahora sí, no te escucha. Sí, no sé. Uy, qué lío tenemos, Javier. Bueno, Noe, acá tenemos un tema, o varios temas, que es, mirá, tenemos el perro cortado y esto de arriba hacia abajo. Tenemos muy de arriba hacia abajo y mucha información acá atrás. ¿Esta la sacaste ahora o hace tiempo, Noe? Sí, la saqué ayer, era una selfie y la recorté porque estaba acá yo, de este lado. Y bueno, bueno, bueno. Acá lo que pasa, Noe, es que te queda, a ver, te queda como un retrato con, medio como teletorcido, con de arriba hacia abajo, mucho espacio acá atrás. El perro que es cortado, eso es bueno, porque es una selfie, obviamente. Y a veces con una selfie pasa muchas cosas. Pero tenemos igual, por lo menos, ya que estaba, no sé, tu amiga, ¿con quién estabas? Sí, con dos amigas. Bueno, por ahí le digo, ok, me bancan que tengo que hacer una foto para la clase y le sacas vos a ellas, más a la altura de ellas. ¿Eh? Por ahí más, más estábamos. No quería, nadie quería, porque esta es derrobada. Bueno, pero ojo porque ahí te quedan, viste, como torcidos en fondo ahí atrás. Está bien. ¿Eh? Eso. Sí, ok. Diego. Sí. Si se cortara en la foto, a la mitad, a la mitad, la anterior, la anterior, sacando la cara. ¿Cómo la cortamos? ¿Cómo la cortamos? A la mitad, a la mitad. ¿Así? ¿Así? No, no escuchó. Bueno, sí, seguimos, seguimos con que tenemos, si no, delay. Acá tenemos, bueno, acá estamos por lo menos a una buena intención, ¿eh? De darle algunas... Acá, el verdad es que te quedó muy pegado, muy al lado, sí, pero va a haber problemas. Estos son juegos muy difíciles de lograr, pero bueno, por ahí, fijate también de ponerlo en los tercios, por ahí de que no te aparezca esta luz y a ver si la luz solo te alumbra sin que aparezca, ¿eh? Ok, ok, ok. Pero vale, a ver qué pasa, es decir, la cara sola y con esta luz que te refleja, a ver qué te da. Bueno. Gracias, Noe. Mutiate después porque te entra todo el corito de ahí. Muy bien, acá. Hola, esta es mía. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mirna. Sí. Ok, Mirna. Bien. Mirá, tiene fuerza la mirada. Acá, por ahí, ¿por qué cortaste por ahí acá el hombro y el pelo? ¿Tenía algo que te molestaba, no? No, no, no sé por qué salió así la foto. Ok. Siempre que podamos... La vida no se bien, pero... Siempre que podamos, lo mismo que pasó antes. Lo mismo que pasó en las fotos anteriores. Siempre que podamos, y dejamos dirección de mirada hacia allá, y estamos con alguna orientación, dejemos un poquito más del hombro. Claro. Que este hombro tenga prioridad, pero este hombro por lo menos un poco más, para que no quede tan cortado acá, ¿sí? Me queda como que se me cortó la foto. ¿Qué luz es esta luz interior, no? Sí, luz natural. Está dentro del dormitorio de ella, pero luz de día. ¿Luz de la ventana? Tiene una ventana hacia el lado donde mira, pero está lejos, la ventana. Ok. Y acá le hice un corte también, Mirna, mirá esta. Ahí, ¿eh? Acá te queda, bueno, por ahí un poco cortado, pero fíjense lo mismo, cuando le sobra, acá, ven que ya, a ver si también vamos viendo un poco, ven como le sobra mucho de arriba. Claro. Ahí, ¿eh? Por ahí podemos dejarlo un poco más ahí. Ok. Bien. Bueno, seguimos probando, y acá alguien metió un filtro. En este caso lo ayudó bastante. Miriam. Esta es la foto original, y esta de acá es la del filtro, ¿no? Sí. Bueno, en este caso el filtro te ayudó bastante, porque el filtro acá hace esta sabriola, te suavizó la piel, no sé qué filtro usaste. Uy, la verdad que ni idea. Pero algo usaste acá, un filtro de... Sí, 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 pero bueno, había varias opciones y elegí la que más me gustó. Bueno, igual vamos a la original, primero está lindo acá, te quedó por ahí un poco de alta, no sé si vos estabas más arriba. Sí, porque estaba tirada en la cama ella, sí. Bien. ¿Qué luz tenemos ahí? Luz natural. Ok. De ventana. Bueno, está bastante pareja, ven la luz de la ventana, ayuda muchísimo. Ya con tener esa luz, ya tenemos media foto asegurada. Bueno, después, bueno, acá tenemos, por ahí más de abajo te quedaba un poco mejor, pero... Sí, hubiera quedado mejor. Pero bueno, bien, y después el filtro que usaste no sé cuál es, pero bueno, está bien. ¿Y acá? Ah, sí. Decime, ¿quién me iba a hacer una consulta? No, 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 no me quedó bien claro lo de los tercios en el retrato, podés hacer un... Lo de los tercios era que ubicamos, si ustedes miran a mí, tengo ubicado, ¿se acuerdan con encima de la línea de los tercios? Ahí, y ahí la otra, los tercios superiores, los ojos generalmente van por lo menos de la mitad para el tercio superior, porque si no, si no pasa esto, que me hacen el retrato y yo quedo ahí, y quedo como colgado, y esto es lo que me sobra. Eso es lo que hablamos de los tercios. Si bien el tercio acá está en el medio, por lo menos del medio para arriba, el medio sería por acá, en lo posible del medio para arriba, ¿sí? Está bien. Acá, acá vos sola lo hiciste también, acá la luz un poco, bueno, te... Sí, ya me di cuenta, la saqué a las dos de la tarde. Sí, no sé si a las dos, pero un poco muy fuerte, claro. Ten cuidado con eso de buscar, de emparejar. Acá tenemos un retrato ambientado, gracias Miriam. Nada, nada. Un retrato ambientado. En su taller. Sí, esa es mía. Bien. Bueno, en su taller, en su oficina. También con una luz pareja, ¿no? De ventana. De ventana, sí. Y llovía, digamos que no había sol. La saqué hace un rato, esa es la verdad. Está bien. Bueno. Tenemos ahí por ahí muchas cosas. Un detalle para la próxima también, que vamos sumando conceptos. Siempre que tengamos al sujeto con muchas cosas detrás, si podemos, por lo menos que la cara le quede sobre algo más liso. Sí, a veces tenemos un montón de cosas atrás, y entonces está muy bueno siempre, es importante, buscarle el ángulo para que la cabeza nos quede sobre algo más liso, como acá, bueno, acá nos queda un poquito más. Lo posible siempre, si se acuerdan, bueno, ok, tiene un montón de cosas, pero ¿dónde ubicamos el...? Tengo una vez, dos, tres cosas. Bueno, lo ubicamos en un lugar donde no tenga el encargado de la cabeza, ¿sí? Claro, claro. Esa también es mía. Bien, yo en un momento le hice un corte y la enderecé también, pero después la lo saqué, nada, para que no quede tan centrado, fíjate, la dirección de la mirada, nos quedó muy cortito, más de este lado que de este, casi. Sí. Sí, los tercios también, ¿se acuerdan? La sombra me pareció interesante. Sí, te quedé un poco alto acá, pero bueno, me gusta la textura, un poco fuerte, cuando mezclamos luces y sombra pasa esto, que el celular empieza a decir, bueno, yo decido, y el celular decide si le da más fuerza a la sombra o a la luz, y empieza a quedar por ahí muy alto una cosa, muy quemado, digo, mucha luz, unas cosas, detrás con menos. Bueno, pero bueno, bien, seguir probando y fijémonos el tema de no centrarlo por ahí cuando tiene, recordar el tema de la dirección de la mirada, ¿sí? Ajá. Bien, muy bien, bárbaro, gracias, y ahora seguimos un poquito más con retratos, porque bueno, ustedes ya aprendieron algo, que es dónde van los ojos, la dirección de la mirada, tratar de cuidar los fondos, en lo posible, después también nos van a ayudar las líneas, y varias de las cosas que vimos en los conceptos, para la fotografía general, van a ir también para la fotografía retrato, pero ahora vamos a ver escalas de planos, dónde cortar, dónde cortar generalmente los retratos. Y vamos a ver algunos que son planos generales, y los pongo juntos, no son lo mismo, pero son similares, plano general, plano entero, plano americano, plano medio, por ahí ya lo escuchamos alguna vez, plano pecho, primer plano, y primerísimo primer plano, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, y vamos a ver uno por uno. Acá, a grandes rasgos, no, a grandes rasgos no, es así, en realidad, vemos algunos planos, vamos de mayor a menor, plano general, es este grande, es el plano entero, plano entero que vemos acá, es un plano general o plano entero, como verán es el cuerpo entero, ahora vamos a ir después viendo cada uno, no se preocupen. Plano americano, por abajo o por arriba de las rodillas, plano medio, que incluye hasta acá, la cintura, plano medio o plano pecho, hasta el pecho como dice el nombre, primer plano, y después vamos a ir a ver el primerísimo primer plano. ¿Qué es un plano general? Un plano donde vemos el cuerpo entero, sin cortes, pero además vemos mucha información, o bastante información alrededor. Esa es la diferencia que vamos a tener con el plano entero. Acá tenemos un retrato de plano general. Esto es, aunque no crean, es un retrato también, es un retrato, está de espaldas, es un retrato de un plano general. Cuando nosotros queremos dar información, queremos dar información, no es que la sacamos y el plano general aparece, porque sí, y de paso repasamos. Horizonte en el tercio, fíjense que no es casualidad toda la foto que les voy mostrando, van sumando, no es que solamente hago un plano general y me olvido de los otros conceptos. Los otros conceptos que los vimos están acá también. Plano general, líneas, que concluyen en un punto de fuga, un retrato general, cuerpo entero y más información. Fíjense que acá tenemos mucho menos información que acá en cuanto a escala, acá vemos un montón, pero no tiene por qué ser un paisaje. Este también es un plano general. Plano entero, plano general. ¿Por qué? Cuerpo entero, más algo de información. En este caso una cabaña. Fíjense lo lindo de esta foto, además, que mete acá líneas, verticales, horizontales. Fíjense que acá no tiene una cosa muy importante. Cuando hacemos retratos de planos generales, ya el tema de los tercios queda, obviamente, en segundo plano, porque ya en la cara, los ojos son muy chiquitos, ya estamos componiendo con algo más alrededor. Entonces ya no hacemos hincapié, no tiene que estar en el tercio. Sin embargo, acá los ojos sí están, aunque acá no. Porque nos depende con qué lo querramos componer. Entonces acá tenemos otro plano general, pero que no está tirado al azar. Tenemos líneas, componemos con los colores, en este caso. Así que ustedes tranquilamente pueden hacer de su casa esta foto. Estoy cargando. Qué lindo, por supuesto, que no les voy a pedir a ustedes. Esto está sacado con una cámara profesional. Fíjense la profundidad de campo, que no tiene profundidad de campo, y esto está sacado con una cámara profesional. Ya en las últimas clases vamos a ver algo sobre lentes y demás. Pero fíjense lo que me interesa acá es la composición. Fíjense lo parejo que le da la luz acá. Acá también. Y solo una franjita puede estar iluminada, pero nada más no nos molesta para nada. Porque el grueso de la foto tiene una luz muy pareja. Y tenemos un cuerpo entero, generalmente con poca base. Si no hay mucho para mostrar acá abajo, no mostramos. Si tengo todo pasto, no dejo todo montón de espacio acá abajo. Sino que usamos como base un poco del pasto. Y arriba, bueno, depende de lo que decidamos cortar. Depende de lo que decida mostrar. Si acá arriba tiene algo que es muy interesante y lo quiere mostrar, lo muestra y si no, no. Pero acá tenemos otro plano general, retrato de plano general. Muy claro. Otro más. También este es plano general. Con no mucha más información. Por eso algunos de estos ya empiezan a llamarse también retratos de... enteros, de plano en cuerpo entero. Porque no tiene mucha más información que el cuerpo, ¿sí? Perdón. También, plano general, una basecita, ¿ven? Siempre, salvo que quieran por alguna razón dejarle abajo, generalmente abajo es como una base. Es como que la mirada nuestra hace base. Acá también, acá también, fíjense, ¿ven? En común en todos. Acá también. Fíjense, las cuatro fotos tienen una base muy pequeña debajo de los pies, salvo que sea justificado por algo. Es decir, que haya muchas líneas, que agarramos, que se vean así, ¿sí? Estas fotos de mi hijo. También retrato ambiental, ambientado, general. Plano general. Decido yo que se vea el contexto, el ambiente, porque le dejo aire acá arriba, porque quiero que se vean estos árboles y demás, ¿sí? Esto tiene otro tipo de luz, una luz de flash, de relleno, no importa eso. Lo que importa es la composición. La base, mínima, abajo de los pies. Yo elijo, acá el tema de los, como les dije antes, el tema de los tercios y el tema de los puntos fuertes. Acá yo decido centrarlo, porque quiero que tenga más o menos parejo de un lado y del otro. También son fotos mías, creo que alguna vez les mostré, el book de esta niña de 15. ¿Por qué dejo todo esto? Porque me interesa mostrar lo urbano, las líneas, los cuadrados, una mínima base, acá también. Hay tratos generales, plano general. Lo mismo acá, una base, un plano cuerpo entero, más información. Quiero mostrar que está en la ciudad, que es urbano, me interesan las líneas. Plano general. Otra, de mi hijo, plano general. ¿Por qué decido hacer plano general? Porque quiero que se vea dónde está, rodeado, trepando entre todas las ramas. Creo el ambiente. Además acá usamos marcos naturales que rodean al protagonista. Hermosa esa foto. Gracias. Le corto el teléfono, no sé cuál es, ahí está. Otra foto, perdón. Ahí está. Otra foto, perdón que suene. Otra foto general. Fíjense cómo líneas, líneas horizontales, líneas verticales. Nos sobra un poquito abajo, nada más. Un poquito arriba, ¿por qué? Porque tengo cielo azul, no tengo un cielo con nubes como para mostrar. Fíjense cómo, de una situación, de un lugar muy lindo, por supuesto, tenemos un retrato armónico, compuesto con líneas. Dónde está ubicado el corte acá del horizonte, en el tercio superior, ¿sí? Un poco de importancia de las líneas acá. Otro tercio le dejamos para el horizonte. ¿Sí? ¿Se entiende? Planos generales. También se usa para este tipo de fotos, mucho, el plano general. Es un plano entero, en realidad, un plano entero porque no tiene mucha más información para tapas de discos. Se suele usar mucho. Entero, fíjense, siempre igual. Entero es entero. No le cortamos el pie por acá. Un poco de base y un poco arriba. Y para que vean que también, planos generales, se usa la palabra planos generales no solo para el retrato. Este es un plano general. Tenemos las rocas acá, las rocas allá, el mar, el cielo, el sol. Este es un plano general. Es decir, un plano abierto. Si yo hubiera sacado desde acá con un teleobjetivo, es decir, con un lente de esos largos que usan bien para los deportes, bueno, hubiera sacado por ahí solo esta parte, ya no sería un plano general. ¿Sí? Sería un plano más corto. Lo mismo acá. Fotos de viajes. Son planos generales. Nosotros decidimos que se vea toda la ciudad o todo lo que podamos ver. Si tengo un teleobjetivo, voy y le saco solamente con esos lentes largos a esta cúpula con esto. ¿Sí? Bien, plano americano. El plano americano se llama plano americano porque viene del cine y del cine americano del western. Y entonces debían ver en los duelos se tenían que ver las armas que tenían cargadas en la cintura. Entonces, por eso, de ahí viene el plano americano. Es más o menos a la altura de las rodillas, un poco más por arriba, un poco por abajo de las rodillas. Ya empieza a ser un poco más aproximado que el plano general o el plano entero. Ya tenemos que acercarnos un poco más al retratado. El sujeto empieza a ganar un poco más de importancia. Ya no está solamente acompañado. Generalmente, no siempre, pero generalmente ya empieza a ser en vertical. Se empieza a sacar en vertical. ¿Por qué? Porque al sacar en vertical tenemos menos información a los costados. En las fotos de acá tenemos mucha información a los costados. ¿Lo ven? Ahora en las verticales empezamos a tener menos información. Y se utiliza mucho en el cine y en la publicidad y en la moda. Entonces, acá tenemos el famoso plano americano que viene de acá, del western. Para que se vea justamente la pistola. Ahí queda claro el porqué del plano americano. Acá lo vemos también en cine. Fíjense, este es un plano americano ya un poco más abierto. Pero es un plano americano. Ya no es general donde se ve todo. Le cortan las piernas. Por ahí un poco demasiado acá. Pero es un plano americano. Y como les decía también recién. Muy, la habrán visto mil veces en moda. De paso tenemos ojos en tercios. Ponemos líneas verticales, horizontales. Ya empezamos a sacar en formato vertical acá, ¿ven? Bueno, y acá tenemos una combinación. Este es un plano americano, horizontal, pero sigue siendo un plano americano. Y fíjense por qué a lo ancho, fíjense lo lindo que es de este retrato, como también incorpora líneas, triángulos. Esta línea, esta, esta línea en diagonal nos lleva hacia la modelo. Sí, nos ayuda. Más líneas, perdón. Más líneas. Fíjense qué linda composición que tiene. Aunque esté de manera horizontal, por debajo de las rodillas, ¿sí? No se llama esto un plano general, sino un plano americano. Acá también. Fíjense también cómo de paso vamos juntando líneas. Flejos y demás. Por sobre la rodilla. Esto también está bueno. Líneas. Que nos destacan a la modelo. Clásica publicidad. De la costa, esto es bien clásico. Además de todo, bueno. Fíjense, ¿no? Lo que son las modelos. Lo que saben, lo que son modelos y lo que trabajan en esto. Fíjense. Triángulo. Triángulos o forma. O algo parecido a triángulo. Acá también. Fíjense las formas que tiene esta modelo. Y esta foto, ¿no? Plano americano, por debajo de las rodillas. Esto también es un plano americano. Tiene un corte por aquí. Ya está aproximándose mucho más. En todos casos ya nos aproximamos más a la modelo. Ya no queda tan lejos. ¿Sí? Plano medio. Este yo se lo muestro, pero a mí la verdad es el que menos me gusta. Pero bueno, es un corte medio raro, ¿ven? Por la cintura. A mí no me gusta mucho, pero bueno, ahora se los muestro. Acá queda bien. ¿Ven? Que queda perfecto. En este caso queda bien. No es ni por las rodillas, ni abajo de las rodillas, ni es entero. Ni es un plano corto. Es un plano medio. Para mí pierde un poco de fuerza. Me gusta más lo que son. O vas a jugártela por un plano más cercano o uno más lejano. Acá también queda bastante bien. Me paso sobre los tercios. Aire para acá. Y por eso está puesto acá. Imagínense que esto que parece ser una valija estuviera de este lado. Sobraría aire por este lado, ¿verdad? Lo del aire quedó claro, ¿no? Más o menos la dirección de la mirada. Ahora, esto ya yo lo doy, pero en todos los casos lo estamos viendo. Acá, por ejemplo, no lo respeté. En realidad no respeté lo de arriba tampoco. Pero lo hice a propósito el corte. A mí no me gusta, pero bueno. Esto sería un corte medio. ¿Ven que queda como medio... A mitad de camino queda. Me gustaría más un plano corto o un plano más abierto. Pero bueno, se puede usar también. Primer plano. Aquí ento que es mucho lo que hicieron ustedes sin saberlo. Primer plano. Se ve la cabeza. El cuello. Y algo de hombro. Acá tenemos un primer plano. La cabeza entera o casi, ¿sí? Si no es entera, tiene que ser casi entera. Acá vemos un hombro. El otro. El cuello, claro. No lo vemos, obviamente, porque está... Pero bueno, estaría ahí. Vemos parte de los hombros. Un poco esto ya estamos un poco más acostumbrados. Otra foto de mi hijo. Para mostrar... Qué lindo es tu hijo, profe. ¿Te salteaste en plano pecho o no tiene importancia? No, me lo salteé y después lo muestro. Lo tengo para después, sí. Es muy lindo tu hijo. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos también dirección de la mirada. Hombro. Los hombros generalmente marcan líneas, ¿sí? Marcan una línea para la entrada. Otro de mis hijos. El otro de mis hijos también. Este hombro está casi en plano pecho ya, ¿eh? Atentos. Pero bueno, me lo elegí como más primer plano que... Es más, entre primer plano... Porque algunos están intermedios. Entre primer plano y plano pecho. Pero es más plano pecho. Hombro también. Es más plano. Acá. Plano medio, corto o plano pecho. Ahí lo vemos, en realidad, ¿eh? Hay que saber también qué lindo como las líneas acá apoyan, ¿no? Estas líneas bien derechitas ayudan. Hacen de marco, ¿eh? Hacen como un marquito de la... Como un marco natural, digamos. Ojos en tercios. Mirada. O la cara, aunque sea, la cara está para allá. Aire para... Dirección de la mirada para allá. Todo eso ya incorporado. Acá no. Es un plano pecho que no me gusta. Pero bueno. Acá sí, bien. Miren qué linda. Fíjense cuando contrastan este blanco con este gris. Como se destaca, ¿no? Por eso le decía yo también, si van a usar un fondo de un color, usen una remera de otro. Yo sé que igual le tienen que pedir a alguien que se ponga una remera. Bueno, ya sabemos que todo eso es un lío. Acá también, plano pecho. Es un poco menos jugado que el primer plano. Sí, pero funciona. Funciona también tranquilamente. Primerísimo primer plano. Esto sí, ya. Primerísimo primer plano significa que ya es parte de la cara. O sea, no toda la cara. Con cortes en el mentón y en el pelo o en la cabeza. En algún lado más. Eso es lo que nunca nadie de nosotros quiere. No nos saques un primerísimo plano. Se lo meten todas las arrugas, las marcas. Primerísimo primer plano. Obviamente que queda muy bien con el modelo. Ojos en tercios. Siempre acá mirando el frente equilibrado. Puntos fuertes. Ojos en puntos fuertes. Mentón. Cuando nada que me distraiga. Primerísimo primer plano. Ni hablar acá. Bueno, no sé por qué le cortó la boca igual, pero... Primerísimo primer plano. Claro, no nos vamos a hacer nosotros primerísimo primer plano. Así nomás. Porque... O hablo por mí en todo caso. Yo voy a salir a rinco. Este es otro de mi hijo. Que en realidad la foto no es así. Pero yo la corté para... Le hice un corte... La foto es más grande. Le hice un corte para que vean también. Primerísimo primer plano también. Cortes. Abajo. Arriba. Qué pestañas que tiene. Qué pestañas. Miren las pestañas que tiene. Este soy yo. También me sacaron esta foto la semana pasada. Como verán. Es una selfie que me hice. Bueno, también. Me hice un corte para el plano. Bueno, está justificado. La foto del sombrero negro es para hacerle esta. También la de la foto del sombrero negro. ¿Cuál? La que hicieron del sombrero negro que se le veían los ojos fuertes. Total, claro. Sí, sí. Pero bueno, fíjense. Además de la iluminación y demás. Está lindo tu hijo, Mabel. Este ya no es un primerísimo primer plano. Pero bueno, tiene. Más a más un primer plano. Pero bueno, ya casi no se le ve los hombros. Tiene cortado arriba el... También. También con mascotas. Mañanas. Y llegamos. Plano detalle. Ya es una parte directamente de la cara del cuerpo. Esto lo estoy dando un poco apurado porque quiero dejarles algo para la próxima. Bien. Fíjense qué lindo. Fíjense qué lindo que queda esto. Compuesto, ¿eh? Plano detalle. Fíjense qué lindo que queda una parte de la mano con la rosa. Bueno. Son cortes también. ¿Ven cómo compartes? Qué lindo cómo se puede hacer este... Armar algo atractivo, ¿no? Con... Por supuesto. Hay que tener esta boca o pintarla o cuidar, o iluminar. Mostrando cómo son los primerillos. Bueno, esta es fea, pero... Por ahí con los perros que ustedes sacaron podemos hacer algo más lindo. Estoy seguro que sí. Además es fea la luz acá. Pero bueno. Y esto también es muy interesante. Fíjense qué lindo, más allá de la luz y demás, se suele usar mucho, ¿eh? Con partes de la cara, con un café, una taza, manos en taza. Suele ser muy lindo. No, y hasta acá llegamos. Bien. Entonces. Bueno, ¿cómo venimos con el tema retratos? ¿Les cuesta? Cuesta, ¿no? Pero es lindo, es lindo. No les voy a pedir nada de como si fuera tarea para la próxima. Pero sí les voy a pedir si tienen ganas de seguir sacando, de probando, probar retratos. Lo que puedan, tenemos tiempo otra vez estos días si quieren. La idea es avanzar un poco más con la composición de retratos. Y también, ya ahora que vimos los cortes, ya si quieren jugársela un poco más. Con el tema de ambientes, de mostrar dónde están, si vale la pena. Si no, no, podemos jugar con detalles. Un ojo, los que tienen mascotas pueden hacer el ojo. Pero buscar, sumar todo lo que venimos viendo. La luz también, que ya vamos a ver. Tratar de jugar un poco con la luz de la ventana. Con un poco todo lo que fuimos aprendiendo. Y seguir sumando para hacer retratos. Y el que no quiera hacer retratos puede seguir practicando con otras cosas. Y seguir practicando con las cosas que venimos viendo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Algo para...? ¿Algo para...? No hay clases. Corté la foto, profa, y te mandé de un... A ver si... Bueno, muy bien. Después, cualquier cosa yo... Gracias, muy linda clase. Bueno, chicos y chicas y chiques. La seguimos el martes que viene. Y saquen, saquen, saquen fotos. Por ahora, si pueden retrato, mejor. El que no pueda retrato, bueno, pero en lo posible no las fotos viejas de retrato. Pero si no, sacar ahora. Y si no, no hay problema. Sacar ahora. Para la selfie. Para la selfie. Si los que puedan apoyar... ¿Mandamos dos? ¿Cómo? ¿Mandamos dos, profe, o no? Mánden, mánden, sí, sí, mándenme. Mándenme al mail, si quieren, ahora. Todos tenían mi mail, ¿no? Sí. Como quieran, no sé si les resulta más cómodo el mail, sino al... Una consultita, Diego. Sí. ¿Tacamos retrato en cualquiera de estos planos que hablaste hoy? Sí. Con todo lo que venimos aprendiendo, todo. Puede ser ambientado, plano general, plano corto, primerísimo, primer plano. Partes de plano detalle. Partes de plano detalle. Americano, como quieran. Así ya vemos más de retrato y ya después terminamos con retrato y seguimos con algunas otras cosas más. Porque retrato da para mucho. Yo no quiero cortar retrato ahora porque es muy largo. Está bien, está bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muy bien, muy bien. Gracias a todos. Hasta el martes. Chao, chao. Chao.